Hola amigos, soy Óscar Magro y hoy en Motor.es vamos a descubrir un modelo completamente nuevo. Es el Hyundai Bayon, un coche que milita en el segmento de los crossover urbanos y seguro que estáis pensando, pero si Hyundai ya tiene un coche ahí, es el Kona. ¿Se hacen la competencia entre ellos? Pues no. Son dos coches que tienen dos conceptos completamente diferentes y el Bayon sobre todo destaca por el precio. Luego lo vamos a ver todo. Como es habitual en los últimos lanzamientos de la marca coreana, el diseño exterior es muy atrevido. Muestra una gran parrilla frontal, luces diurnas separadas del grupo óptico principal y protecciones inferiores. Lleva llantas de reacción de hasta 17 pulgadas, la carrocería puede ser bitono con el techo en color de contraste, el ancho pilar C le aporta robustez y los pilotos traseros en forma de flecha están unidos visualmente por una línea roja. Un diseño con mucho carácter para el primer vehículo de Hyundai desarrollado específicamente para Europa. En esta tabla podéis ver las dimensiones del Bayon y como referencia también las del Kona. Ya veis que el tamaño exterior es muy similar en ambos, pero ojo, que el maletero del nuevo Bayon es notablemente más grande. El nuevo SUV de Hyundai propone 411 litros de capacidad de carga, un volumen destacado. Además, el espacio cuenta con detalles de practicidad, como el hecho de que si se necesita transportar objetos altos, la cubierta del maletero se puede colocar tras los asientos traseros para que apenas ocupe espacio. Abatiendo los respaldos traseros, la capacidad se amplía hasta los 1205 litros. ¿Y qué hay del interior? El Bayon por dentro es casi idéntico a un i20 y tiene su lógica porque a fin y a cabo la base que se toma es la del utilitario coreano. Bueno, quizás os acordéis que en la generación anterior del i20 tenía una versión crossoverizada, era el i20 Active, que tenía unas suspensiones un poquito más altas y algunos plásticos negros y poca historia más. Pues bien, este Bayon es el sucesor espiritual de aquel modelo, de ese i20 Active, y lo único que ahora ya es un crossover, digamos 100% y toma, por supuesto, la base de la nueva generación del i20. En el salpicadero hay una abundante presencia de plásticos duros pero de tacto agradable y en cuanto a equipamiento se proponen elementos como el cargador inalámbrico para el teléfono móvil, el sistema de asistencia a la frenada de emergencia con detección de vehículos, peatones y ciclistas, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, un cuadro de instrumentos digital con una pantalla de 10,25 pulgadas y otra pantalla táctil del mismo tamaño para el sistema de infoentretenimiento que, por cierto, es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. En cuanto a la segunda fila de asientos, la verdad es que el espacio es bastante bueno aquí detrás, pueden caber pasajeros de estatura media sin ningún problema, hasta un metro 85 más o menos, me da mala atención de que la posición del respaldo es bastante erguida, en otros coches vas más tumbadito, aquí no, pero el sitio está muy bien. Yo todavía tengo algo de espacio para las piernas, a pesar de que el asiento delantero está colocado para mi posición de conducción y yo soy bastante alto, me doy cerca del metro 90, y a pesar de todo, sigo teniendo espacio aquí detrás, para la cabeza también, aunque ya voy rozando, e incluso en anchura, pues bueno, las cosas están más ajustadas, tres adultos van a ir más justitos, pero incluso esta plaza central es bastante utilizable porque es cómoda, lo único que queda es bastante más alto, pierdes altura, pero en cuanto al mullido, es bastante agradable dentro de lo que puedes esperar en una plaza central. No hay mucho espacio para poner las piernas porque el túnel no es muy alto, pero sí que es bastante ancho. Elementos de confort aquí detrás, lo habitual que sueles encontrar en estos segmentos, pues es precisamente no tener un reposabrazos o no tener unas áreas de ventilación, pero sí algunos elementos prácticos, como por ejemplo un bolsillo detrás del respaldo delantero derecho, aunque en este otro asiento no tenemos ninguno, tenemos un huequecito donde colocar algunas cosas, que realmente no sirve para mucho, pero bueno, siempre se puede meter alguna cosa, y una toma USB para recargar dispositivos electrónicos, así que lo suficiente para ser práctico. Hyundai propone tres motores diferentes en la gama del Bayon, todos ellos de gasolina y con tracción delantera. La opción de acceso es un motor atmosférico de 4 cilindros y 82 caballos, siempre asociado a un cambio manual de 5 marchas. La versión que ofrece más versatilidad es el tricilíndrico 1.0 TGDI de 100 caballos, que puede llevar cambio manual o automático de doble embrague, y también se puede escoger con un sistema de hibridación ligera para tener la etiqueta Eco. El tope de gama emplea ese mismo bloque 1.0 TGDI, pero con 120 caballos, siempre va vinculado a una transmisión automática y lleva semi-hibridación. La conducción del Bayon es más parecida a la de un i20 que a la de un Kona. Circula con suavidad, las prestaciones son normales y suficientes para un crossover pequeño, y además el conductor va sentado en una posición bastante alta y dominante en cuanto a la carretera. Un dato que me ha llamado la atención del Bayon es que tiene una altura libre de 18 cm, que es un valor grande para un coche de este segmento y nos permite aventurarnos por caminos no asfaltados, sin preocuparnos demasiado de dañar la parte inferior de la carrocería. Aunque seamos sinceros, la mayoría de nosotros lo único que vamos a hacer es subir algún que otro bordillo, que no estoy juzgando a nadie, pero simplemente es un hecho que constato. La unidad que estoy probando lleva un cambio automático de doble embrague, que va muy bien, es bastante suave, pero me voy a detener un poco en hablar de la caja de cambios manual. Hay dos tipos, hay una caja de 5 velocidades para el motor de acceso, mientras que las versiones sobrealimentadas llevan una caja de cambio manual de 6 marchas inteligente. ¿Y qué quiere decir eso de inteligente? Pues que cuenta con una función que nos permite funcionar por inercia, se desacopla la transmisión del motor y eso nos permite ahorrar un poquito de combustible. Y es una peculiaridad bastante interesante porque es algo que solo podemos encontrar normalmente en cajas automáticas, en algunas de ellas, pero no es nada frecuente verlo en una transmisión de tipo manual. Otra característica llamativa de la caja de cambios manual tiene que ver con los modos de conducción. El Bayon cuenta con tres modos, Eco, Normal, Sport, hacen lo que tienen que hacer, como podéis imaginar por el nombre, y en el modo Sport cuenta con una función que permite ajustar las revoluciones y es también algo realmente peculiar porque igualmente es algo que no se suele encontrar en vehículos de este tipo, pues suele ser algo que está reservado para vehículos de corte deportivo, así que vaya, resulta bastante curioso y oye, pues nos da un plus diferente a este coche. Ahora que hemos conocido un poco más el Bayon, se entiende mejor la jugada de Hyundai de tener otro crossover alternativo al Kona. Tiene sentido ofrecer dos modelos dentro del mismo segmento si sus características son claramente diferentes, porque van a llegar a clientes diferentes y por tanto amplías tu público objetivo. Es la misma estrategia que ya hemos visto en Volkswagen con el T-Cross y el T-Rock, o en Opel con el Mocha y el Crossland. Os decía al principio que una de las claves de este modelo es el precio, y lo cierto es que este SUV de Hyundai está a la venta desde poco más de 14.000 euros, lo cual lo convierte en un coche no solo notablemente más barato que un Kona, sino que también una de las opciones más accesibles dentro de este segmento de los crossover urbanos. Así que eso quiere decir que estamos ante un futuro superventas. Me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre este nuevo modelo en los comentarios, y por supuesto, dadle a me gusta a este vídeo, suscríbete al canal, y nos vemos en la próxima.